Una maravilla musical llamada horror Primero que todo veamos de dónde viene la palabra porro No se confundan, no tiene nada que ver con la adaptación que le han dado algunos ñeros de nuestra ciudad con la marihuana La palabra porro tiene varios significados El primero es porrazo, que es el golpe que recibe el tambor durante la fiesta del pueblo El segundo significado viene de la palabra porra, que es el manduco con que le pegan al tambor o bombo Y su tercer y último significado es porrito, que es el pequeño tambor africano Que fue adaptado por nuestros indígenas Guayunaiki en varias de sus tradiciones musicales El porro ha sido como un terremoto musical Sí señores, como un terremoto musical Su desarrollo ha tenido como epicentro el Caribe colombiano En especial el antiguo Bolívar Grande Hoy las sabanas de Córdoba y Sucre son las que más han logrado mantener este ritmo Desde su legado tradicional Con proyección hacia los departamentos de Bolívar y Atlántico Y se ha extendido a otros confines Aunque ustedes no lo crean En algunos casos el porro ha traspasado, ha superado las fronteras Y este es el caso de unos gringos Que han dejado de escuchar electrónica Y se han puesto a bailar el porro colombiano Porque su sabrosura es inigualable Y ahora la gran pregunta es ¿De dónde viene el porro? El estudioso del folclor Guillermo Valencia Descubrió en su investigación Que el porro también se tocó en sus inicios Con palmas, tambores y cantos Al igual que varios bailes cantados Como el bullerengue y la cumme Se considera que el porro nació en la época precolombina A partir de los grupos gaiteros de origen indígena Que se fusionaron con los ritmos africanos Y posteriormente al darse cuenta Las bandas de viento de carácter militar De su belleza musical Se fusionaron Como podemos notar En su sonido se siente el carácter militar Pero también ese sabor De la tierra colombiana Existe un mito entre los pueblos del Caribe Sobre el surgimiento del porro Se dice Que en una de las fiestas tradicionales del porro Unos soldados contagiados Por la música de los indígenas y africanos Se unieron a ellos Con sus instrumentos marciales Dando origen a esta maravillosa música Que con el tiempo Se volvería Empieza importante De nuestro folclor colombiano Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Hablemos de sus principales compositores Y las más grandiosas obras Que se han compuesto en este gran género musical Así mismo como varios de sus arreglistas colombianos No te confundas No es vallenato Aunque su formato inicial Es guitarra con caja vallenata Guacharaca Y otros instrumentos Lo que define al porro Es su bajo Si El bajo Es sin duda Una belleza musical Que se adapta perfectamente A su célula rítmica Y a su compás Que en este caso Es conocido en Latinoamérica Como compás partido Y en algunos países extranjeros Como dos medios Me gustaría dejar toda la canción completa Pero se maría muy largo el video Estamos escuchando esta joya musical Titulada Fiesta Vieja Del maestro Pablo Flores El maestro Pablo Flores Compuso grandes obras Para el folclor colombiano Especialmente en el porro Entre ellos se encuentran Tres clarinetes Fiesta Vieja Los sabores del porro Aventurera Entre otros El maestro Pablo Flores Nace exactamente El 17 de junio de 1926 En Montería Y fallece El 14 de diciembre del 2011 Además de ser compositor Es un gran intérprete colombiano El cual ha sido homenajeado Por grandes artistas Colombianos Como Totola Mompocina Moisés Angulo Entre otros Además le fueron conferidos Varios reconocimientos Entre los que se destacan El reconocimiento de la Universidad de Córdoba Mención de honor de la Alcaldía de Ciénaga de Oro Y podemos deducir que el maestro Pablo Flores Aportó en gran manera Obras que aún hoy día Se siguen interpretando Alrededor de nuestro país Y en otros lugares del mundo Lucho Bermúdez Hablar de Lucho Bermúdez Es evocar maravillosas músicas colombianas Que este genio Con su pasión e intelecto musical Dio a conocer No solo en territorio nacional También en lugares Donde nunca se habían escuchado Una combia Un porro Una gaita Entre otros Música de quien nos hizo sentir Más colombianos El maestro Lucho Nace el 25 de enero de 1912 Y fallece en Bogotá El 23 de abril de 1994 Su vida y trayecto musical Son muy amplios Para lo cual se requeriría Una investigación profunda Pero en este caso Hablaremos de su aporte En este género musical Llamado Porro Escuchábamos anteriormente La obra del maestro Lucho Bermúdez Fiesta de Negritos En el fondo estamos escuchando La canción Sal si puedes Una obra maravillosa La cual se dio a conocer En muchos lugares De nuestro país Asimismo Internacionalmente Mucho Bermúdez Logró junto a grandes artistas Como la sonora mantancera Pacho Galán Juan Piña Entre otros Difundir el porro A nivel nacional E internacional En las décadas De los 50's Y los 70's Donde Estructuró de manera Académica Y organizada Orquestas Que daban protagonismo A cada instrumento Tales como el trombón Clarinete Trompeta Tuba Bombardino Entre otros El porro de Lucho Bermúdez Se caracteriza por su limpieza En la ejecución De cada instrumento Llevando de manera adecuada Cada viento y percusión En su línea rítmica Siendo innovador Sin irrumpir En la estructura del porro Evitando Como él solía decir Confundir un ritmo Con el otro Impidiendo que el público Malinterpretara el porro Como otro estilo de cumbia Entre sus obras De porro Tenemos Sal si puedes La fiesta de los negritos El Carmen El Carmen de Bolívar Carmen querido Tierra de amores Hay luz y en sueños Bajo tu cielo San Fernando Entre otras grandes obras Podemos deducir Que el maestro Lucho Bermúdez Fue tal vez El principal responsable Por haber hecho Que la cumbia Y el porro Se convirtieran En estándares De la música colombiana A nivel nacional E internacional Desde la década De los 40 Tengamos en cuenta Siempre que su obra musical Estuvo profundamente Influenciada Por los porros Es por eso Que su legado Siempre debe ser recordado Gracias al maestro Lucho Bermúdez Yo les brindo Mi alegría Para que puedan En el porro Tenemos a muchos más Compositores Y artistas No vamos a explorar En la vida De cada uno de ellos Ya que pues Sería Un video demasiado largo Pero vamos a nombrarlos Para tener en cuenta Pues también Las obras Que han realizado Podemos deducir Que el porro En su variante Orquestado Alcanzó Una amplia difusión Nacional E internacional Principalmente En la década De los 60 Y los 70 La cual Estuvo a cargo De reconocidas Agrupaciones Como las de Lucho Bermúdez Pacho Galán Juan Piña Villos Caracas Boys La Sonora Cordobesa Pedro Laza Y sus Pelayeros Podemos deducir Que el porro Es sin duda Un orgullo Nacional Y que como colombianos No podemos permitir Que este grandioso Género musical Se pierda Y es responsabilidad Para aquellos Quienes somos músicos O estudiantes de música Conocer este género musical Amarlo Y hacerlo parte De nuestro gran repertorio Para ti Que no te dormiste Durante este video Te doy las gracias Por prestar atención Gracias a todos Y que viva el porro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!